Hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación con José Manuel López Velarde, este estupendo dramaturgo, director, actor, en fin, una estucha de monerías diría yo en cuanto al teatro se refiere o a las artes escénicas se refiere. José, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? La verdad de las cosas es que no puedo quejarme. Muy bien, gracias a Dios. Me parece muy bien. ¿Cómo van las cosas en el teatro? ¿Bien? Bien, muy bien. Pues ahorita con el último Teatro del Mundo, reestrenando en El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, en su tercera temporada, después de haber estado en la teatrería, en la Muestra Nacional de Teatro, en El Elénico y ahora en El Galeón, en este Centro Cultural que está atrás del Auditorio Nacional, que es un recinto con mucho prestigio, igual que el Elénico también, y espero que la teatrería también. No, claro. Y pues estamos muy contentos de estar ahí. Oye, reestrenar una obra en estos tiempos es un logro de verdad que hay que destacar, ¿eh? Sí, fíjate que siempre, en especial con el último Teatro del Mundo, las dos veces que hemos cerrado temporada, nos hemos quedado tristes y con ganas de hacerlo más, y pues se ha dado la oportunidad. Esperemos que haya muchas más, es una obra de teatro que ha sido, pues, un pateaguas en la vida de los que la hemos hecho, y esperemos de los que la han visto, como que cada temporada sentimos que la gente está más ávida de verla y la que se quedó con ganas, como que va adquiriendo más su nicho y su lugar, entonces, pues ha sido muy bueno. Mucho tiene que ver con la trama de la obra, ¿no?, con lo que trata la obra, una obra de teatro infantil, pero con este concepto inteligente de lo infantil, ¿no?, en donde se toca la amistad a través de esta fábula, el alcanzar los sueños, etc., etc., es una obra que resulta también atemporal y para adultos también. Sí, yo siempre he dicho que una obra de teatro para niños tiene que ser también para adultos, porque, pues, los adultos son los que los van a llevar, tienen que también obtener algo, igual que los niños, tan valioso y tan intenso y tan... que valga la pena que paguen su boleto y que estén ese tiempo ahí. De pronto yo he ido a ver cosas en las que los papás no estamos durmiendo mientras los niños se entretienen, este, y a mí no me gusta eso. A mí, yo le llamo como este público Pixar, ¿no?, de esas películas que realmente yo cuando no tenía hijas, pues las iba a ver, de todos modos, este, independientemente de si eran para niños o no, porque tienen una lectura que también es para los adultos, incluso en el último teatro del mundo seguro hay cosas que los niños no entienden, digamos, o sea, pasan como un detalle, un detalle más y que para los adultos adquieren un significado mucho más profundo. Y tiene mucho que ver también con los niños y con, o sea, con cómo vemos los adultos a los niños y de pronto las cargas que les echamos encima. Y esta idea de pronto, que a mí me parece muy errónea, de que últimamente parece que eres alguien en la medida en la que seas famoso, independientemente de por qué lo seas, ¿no? Este, creo que cuando eres famoso o cuando eres prestigioso, que creo que es diferente. Así es. Porque tienes algo que decir y porque hay algo dentro de ti que necesita salir al mundo, es muy diferente que cuando te haces famoso por hacer una estupidez en YouTube. Así es. Cinco minutos. Es un tema necesario hoy por hoy con los niños, ¿no? Los que tenemos la fortuna de ser padres de familia y tenemos hijos pequeños. Ahora es un tema que se tiene que tocar y que se tiene que tratar, no necesariamente si tus hijos se dedican o quieren dedicarse al medio artístico o no, ¿no? Con las redes sociales tú lo acabas de emocionar, con esta posibilidad de obtener fama a través de las redes sociales, del internet, pues es algo que se tiene que tocar, es un valor que se tiene que construir esto que estás mencionando en los niños, ¿no? Y ese es uno de los temas, pero otro también que fue como el inicio de la idea de esta obra de teatro es que sea una primera exposición o una reunión o un reencuentro o una reconciliación con el teatro, ¿no? Porque es un obra de teatro que justamente no está basada en las pantallas de LED o en las explosiones o en los efectos especiales o en el artista famoso puesto en el escenario sin hacer nada, sino en qué es el teatro, ¿no? Y para mí el teatro es ese lugar en el que se enfrenta a una persona a otra y que le quiere contar una historia y que hace que la otra vuele y viaje sin necesidad necesariamente de, te digo, de tecnologías, de pantallas, de iPads, de apps y demás, ¿no? O sea, ese es el ser humano enfrente del ser humano transformando las cosas en, transformando un lápiz en un avión, ¿no? Creo que todos hemos aprendido a jugar así y luego se nos olvida que podemos contar tantas cosas y que podemos hacer tantas cosas con nuestra voz, con nuestro cuerpo y con lo que tenemos al alcance de la mano. Estoy pensando como papá y sé que tú a lo mejor te vas a sentir identificado con este tema, pero ahorita que estás contando esto, pienso en el esfuerzo que hacemos ahora los padres de familia, que tenemos hijos de entre 10 y 5 años de edad, por alejar los teléfonos celulares, las tabletas, la tecnología de nuestros hijos pequeños e invitarlos a que fomenten su imaginación a través de elementos como la lectura o como este tipo de juegos tan sencillos como tú lo acabas de decir, convertir un lápiz en un avión, ¿no? No sé si a ti te pase, pero para mí es un esfuerzo constante el estar invitándolos a que se alejen, digo, tampoco sin restringirlos al 100%, ya es imposible, ¿no? Pero que se alejen a la tecnología y que se acerquen a su imaginación, ¿no? Que hagan este viaje introspectivo y traten de imaginar con cosas tan elementales como con las que crecimos nosotros, José. Que me imagino que esto también te llevó a escribir una obra como esta, ¿no? Exactamente, para mí es un esfuerzo constante y de rebeldía, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. De pronto me dicen, o sea, tengo discusiones acaloradas, familiares y demás, un poco de esta cuestión, de no, no es lo mismo que este niño juegue con una piedra y que la apile con otra, y imagina que es un edificio y que toque esa piedra y que huela esa piedra y que use sus sentidos y su imaginación a que el drag and drop una piedra en un iPad, ¿no? No es lo mismo, definitivamente a mí me parece que no, y me parece que de ahí no sale el teatro, de ahí igual salen otras cosas, este, y no es satanizar la tecnología para nada. Pero me parece que hay momentos y que me parece que si te saltas la etapa del mundo real, de convertir esa caja en un coche o en un avión o en un castillo y de imaginar y de jugar libremente, que de ahí es de donde sale el teatro. En el teatro el espectador es el que tiene que completar eso que yo le sugiero, porque me parece que el monstruo que el espectador se puede imaginar es mucho más impresionante que el que yo le pueda poner enfrente con un robot y con 20 mil luces y con etcétera, ¿no? Entonces, ese es el lugar para mí del teatro, por lo menos del teatro que a mí me gusta, y es lo que le quiero presentar. O sea, la primerita semillita de esta obra de teatro, en la que hay una catarina tan pequeña que no se puede ver, eran estos círculos de pulgas, en los que, pues, en realidad no veías a la pulga, ya es lo que movía a la pulga, y creo que esos son los actores en una obra de teatro, los que mueven la pulga y hacen que veas la pulga, ¿no? Entonces, de ahí poder hacer algo, que los niños salieran sintiendo que pueden hacer un instrumento con una tina, que de hecho la obra de teatro tiene instrumentos hechos con latas, con tinas, con tubos, con cubetas, etcétera, y que sintieran algo, que a pesar de que esta obra es muy, muy complicada, está muy llena de objetos, es una producción bastante, digamos, grande en cuanto a la cantidad de cositas que tiene, pero que un niño pudiera salir y decir, yo puedo hacer esta obra de teatro, o la que ocurra en mi habitación, con lo que sea, ¿no? Y creo que ese juego es el que, sea teatro o no, en tu vida adulta, te puedes llevar a desarrollar, pues, cosas con tu imaginación. Sí, a ser creativo, ¿no? A ser creativo. Exactamente. Porque fíjate que ahora los adultos, los padres de familia, algunos por lo menos, están preocupados porque sus hijos son muy inquietos, ¿no? Parece que ahora tenemos los adultos una necesidad absurda, a mi parecer, de tener a los niños quietos. Los niños son inquietos por naturaleza, ¿no? Y esto me lleva también a reflexionar sobre el teatro. El teatro también nace de la inquietud, nace de la insatisfacción, de la rebeldía, nace del experimentar. Es un poco lo que los niños viven, ¿no? De lo que la infancia es. Claro, sabes de qué, que se está perdiendo. Y también los adultos lo estamos perdiendo. Incluso yo, que a eso me dedico, a veces me pasa también con el celular y demás. Sí. A aburrirte y desaburrirte. Así es. Un juego absurdo. O sea, el valor del aburrimiento es impresionante y se está perdiendo, ¿no? O sea, el que un niño no tenga nada que hacer y que entonces te invente qué hacer, imagínate la herramienta que es en tu vida, ¿no? Sí. O sea, entonces nunca te vas a quedar aburrido más de 15 minutos porque algo se te va a ocurrir. Te vas a poner a escribir algo, te vas a poner a dibujar algo, te vas a poner a hacer ejercicio, lo que sea, ¿no? Y de pronto ahora también, con esto que dices de los niños inquietos, pero también de los niños sobreagendados, ¿no? De, tiene que tener clases todas las tardes, tiene que estar todo entretenido. Yo, papá, lo tengo que entretener. Así es. Y de pronto... Como a qué hora va a ser niño, ¿no? Pues sí, el valor del juego libre de, a ver, pues quédate un rato con tus bloques de madera y a ver qué haces, ¿no? Y entonces, quién sabe qué generación vayamos a crear, ¿no? Y seguimos como por el camino de resolverles todo y de un mundo pues sin olores, sin texturas, sin sentidos, nada más de la pura vista y el oído, ¿no? Además, ni hablar de la música que acompaña esta fábula, ¿no? Esta obra de teatro que también resulta sumamente importante y que también desafortunadamente los adultos ya nos tomamos poco tiempo de escuchar música con nuestros hijos, ¿no? De escuchar música, no de oír, porque ahora es como todo desechable, todo inmediato, ¿no? No nos tomamos el tiempo de sentarnos con nuestros hijos a decirles, mira, esta música me gusta por esto, esto y el otro, en esta canción hay tales instrumentos, tal, tal. O sea, no nos tomamos el tiempo para disfrutar ya de una buena canción, ¿no? O de buena música con los hijos. Sí, exactamente. Y bueno, esta obra, a lo mejor no lo hemos dicho, es un musical. Así es. Está cantada a través de música. Los actores están tocando los instrumentos. La mayoría de los instrumentos son instrumentos hechos con basura o instrumentos de juguete y es muy evidente cómo los están tocando y cómo transformaron esa jugueta en batería y esa guitarra, esas latas de galleta en guitarra y demás. Y de veras, por ejemplo, hay uno de nuestros actores que toca que las campanas con el pie, la flauta con transversa, mueve la escenografía. O sea, hace veinte mil cosas, siempre nos dicen, es que mi mamá no me dejaba ver la tele y por eso cose, teje, toca la flauta, hace pasteles, toca las campanas con lo que es. Y de pronto es, de veras, es que, por ejemplo, que un niño toque un instrumento, ¿no? Este, que sí que se acerque a eso. Y aquí ves todo, o sea, uno de mis lemas, si no es que el lema que define el teatro que a mí me gusta hacer es el teatro donde el truco esté a la vista. Y a mí me parece que esa es la magia del teatro, en el que tú sabes que eso es una tela, pero también sabes que es el mar y realmente entras ahí y ves el mar, pero ves a dos personas jalando una tela. Y entonces en esta hora de teatro, de eso se trata todo el tiempo. O sea, es que estás viendo cómo funciona todo, cómo se mueve, cómo alguien inventa la escenografía y mueve la escenografía. Creo que desde el lado del teatro, o sea, de los que hacemos teatro, de los que apreciamos el teatro, es muy reconfortante verlo. Y también del lado de quien no lo hace y quien no lo intenta hacer y quien no lo va a querer hacer, es encontrar ese, o sea, la obra al mismo tiempo se trata, de ese lugar, encontrar ese lugar en el que tú la rezas, en el que esa persona particular y única que eres, es que a veces yo creo que todos sentimos que no venimos al caso y que lo que tenemos no sirve para nada. Hay un lugar en el que junto con otras personas, por lo general, encaja y puede lograr crear algo que no existía y algo hermoso. Estoy conversando con el dramaturgo José Manuel López Velarde acerca de esta obra de teatro que se llama El Último Teatro del Mundo, que me imagino que para ti, como dramaturgo, como actor, como escritor, como amante del teatro, pero sobre todo como papá, debe ser una satisfacción muy importante, debe de ocupar un lugar importante dentro de tu quehacer artístico, José. Sí, desde eso, que es un obra de teatro que escribí para mis hijas. Sí, qué maravilla. Y al mismo tiempo, también, profesionalmente, es el primer musical que hago junto con Iker Madrid, que es quien hizo la música, con música original, con canciones originales, con letras mías, con una idea absolutamente, digamos, que salió de mi cabeza. Entonces, es como, yo siempre soñé con hacer musicales y de pronto sentía como, empecé haciendo mentiras y nos dejan en donde hay canciones que ya existían y que me daban una idea y que me daban un material y una textura y una atmósfera de dónde partir. Pero esta es como la primera obra de teatro musical que hago, pues ahora sí que partiendo de cero, con la colaboración magnífica e invaluable de encontrar un cómplice con quien le ponga música a esas palabras, o quien yo le ponga palabras a esa música, dependiendo, cada canción fue diferente en cuanto a que surge primero o al mismo tiempo o demás. Iker, además, es uno de los actores que está en esa obra de teatro interpretando al que le pone música a esa obra de teatro, ¿no? Entonces, es un teatro en un teatro en un teatro, pero además eso para mí es muy importante, ¿no? Es a lograr ese sueño de tener un musical original. Este, y además, para niños, y además, en realidad es que no es nada más para niños, es para toda la familia, como que al principio me limitaba, no, es que un niño igual no entiende esto, no, es que a lo mejor un niño, y de repente dije, no me voy a limitar, voy a contar esta historia que tengo que contar, y surgió esta historia que es para niños, pero que también es para adultos. Muy bien. Como te digo, que el teatro no debe ser infantil como sinónimo de bobo, tiene que ser para niños, y yo creo que sobre todo para familias, porque es raro que un niño vaya solo. Así es, así es. José, qué placer platicar contigo de esta pieza en particular. Recuérdanos dónde está y a qué hora, por favor. Estamos sábados y domingos a las doce y media en el Teatro El Galeón, que está en el Centro Cultural del Bosque. Muy bien. Ese hermoso y tradicional centro de teatro que está justo atrás del Auditorio Nacional, y estaremos hasta diciembre. Muy bien. Y pues ahí los esperamos. Yo te mando un abrazo con todo cariño. Yo también. Eh, saludos en casa, por favor. Estamos en contacto, José. Igual. Gracias. Nos estamos viendo, gracias. Claro que sí. Gracias a ti, José Manuel López Velarde, El Último Teatro del Mundo. Es esta obra de la cual acabamos de hablar con usted.